¿Cómo está mi parejita preferida? Rodri, Fanny... ¿Hace unos días que no os leo? ¿No entráis en el ordenador o qué? Os he hecho falta, eh, chicos Los quiero mucho Bueno, he escrito un relatito más Uno o dos, no sé, bueno Como los expongo ya me diréis, eh A vosotros curto tanto los relatitos y demás Pero por lo menos, bueno, el vuestro Ya está, por lo menos he cumplido Es broma, eh Ah, que ya sabéis que si me pedís lo que sea Intentaré esta vasquita Intentaré todo lo que sea y más No sé, pues por Agasajaros un poquito Por haceros un poquito más felices Espero, pues, que Que seáis muy felices, muy felices Que todo siempre os vaya bonito Lindo, es que Son mis mejores deseos hacia vosotros, la verdad Jo, si algún día fuera a Madrid La verdad es que me encantaría Conoceros en persona, porque es que Os habéis convertido en más que amigos Como mi familia, ¿no? Daros cuenta que yo, mi familia La tengo a muchos kilómetros de Raibus Porque ellos son de Bilbao como yo Entonces, jo Ver a unas personas como vosotros Tan entrañables, ¿no? Tan entregados a A, bueno, lo que hacemos La gente del Youtube Y, bueno, los vídeos Los comentarios que me habéis hecho Igual que a mí, pues a más gente Seguramente, ¿no? Entonces, pues realmente Es un gesto, pues muy bonito ¿No? Que dice mucho de cada uno de vosotros, ¿no? Yo os tengo muchísimo cariño Os aprecio Más de lo que podéis imaginar Porque soy una Una personita que De acuerdo que me den un poquito De cariño Enseguida quiero a la gente Yo es que no tengo maldad En mi corazón Ni rencor Ni nada Sino Tengo unos sentimientos lindos Muy guapos Ahora os voy a dejar Porque me está pinchando En el Menseger Un amigo también del Youtube Que estos días hemos conversado Sobre todo he conversado Con una chica que se llama Patti Enita Ahora no me sale Bueno, más joven que yo Por supuesto Y este chico Le hace gracia Porque es de Madrid también Pero como le gusta Donosti Yo creía que era de Donosti Y me dijo No, no Es que me gusta la playa de Donosti Y digo Ah, vale La de la concha Entonces voy a ver Si parroteo un poquito con él Y bueno, pues A ver si se os ve un poquito Por el Youtube Que se os echan falta Y si os quiere Parejita Besito niños Dios Sois todo dulzura Lo dice esta vasquita Que os quiere